Y Federico Matías Vieira Diego, jugando con Federico, este para el biscuartero de nuevo Lanzamiento y que gol más bonito, impresionante El tanto de Diego Estaban, Simonet En ataque y en contraataque sobre todo Haciéndole daño al conjunto del Torrevieja Simonet Bien, Diego Simonet, perfecto Dos minutos para Alberto Val Un salto de Borja y dos minutos para Alberto Lanzamiento que tiene, si mi tipera no se lo lleva, Diego Ahí está Simonet Lanzamiento, falta Qué pena, esa acción rapidísima De Sebastián Simonet, que no ha podido Cervo, finalmente Diego con su hermano, lanzamiento y golazo Impresionante De Sebastián Simonet Que ni lo ha visto El guarda meta Pablo, excelente este jugador Pero con siete metros Siete metros y dos minutos, increíble La verdad es que se ha pasado tres pulos ahí el árbitro Con esa acción Que sí que podía haber sido siete metros Pero también El Torrevieja que lo va a tener muy complicado Ya no solo por los errores Que está cometido, sino porque él Se está creciendo Alcai Está viendo que tiene una gran superioridad sobre el Torrevieja Que no lanza nada Este golazo Impresionante Te digo, Esteban Simonet Cuando quedan Veintidós segundos Para el finalista